Hace un rato largo ya de izquierda al centro. Para darle la calle a Manuel. Emanuel es más que acompaña, no se manda el ataque porque se mandó ahora Bufarini. Mete Tito, espera Matos para Cauterucho. ¡Oh! ¡Qué linda jugada! La respuesta de Navarro que estaba justamente allí. Vamos a compartir la jugada. Vendrá el toque atrás y después el remate de Cauterucho que es bien respondido por Navarro. Una muy buena acción ofensiva de San Lorenzo. Se volvió loco Troglio con Bonilla. ¡Gracias!